...de Pingo María, ciudad de la bella dormiente, para que lo baile viva En la lluvia elegante de Lobo Con sentimiento Reclosivo Felices fiestas Esas venitas con sabor Necesito un amor que me dé su calor Y que pueda calmar mi dolor Me causó tu traición Irme a olvidar, irme a soñar Con un mundo de felicidad Porque yo ya sofrí Porque tanto lloré por tu amor Y al final no te importó Hoy quisiera olvidar tu amor Pero allí yo no puede ir Para la familia Valle Para Miguel Valle Un abrazo por ahí Con sabor Y todo el mundo la mano para arriba, para arriba, para arriba Vamos a seguir disfrutando Porque aquí está la historia de la lluvia peruana Un pueblo y desarrollo Lobo te canta Salud, salud Salud, salud Que disfruten Crifuten Crifuten Me necesito un amor que me dé su calor Y que pueda calmar mi dolor Que causó tu traición Que te haga olvidar Y me haga soñar Con un mundo de felicidad Porque llevo ya sinfrí Porque tanto lloré por tu amor Que al final no te importó Hoy quisiera olvidar tu amor Pero yo no puedo Porque aquí está el artista del pueblo Y hoy lo confirmamos que hoy es hermoso público ¡Las manos arriba, arriba, arriba! Porque tanto lloré por tu amor Que al final no te importó Hoy quisiera olvidar tu amor Pero yo no puedo Pero no puedo más No puedo más sin ti No lo olvide, dale Porque eso es la lobomanía Que viene recorriendo todo el Perú ¡Disfrútalo! ¡Ok! Vamos a comenzar a regalar a todos los recursos públicos Porque el día de hoy no se... Punto original en su sexto aniversario ¡Lo disfrutamos! ¡Vamos! Voy a regalar estos dos peluches A la persona que canten más fuerte conmigo esta canción Así que... ¡Viene! Por NH Producciones ¡Neclusivo! Pueden abrazar a su pareja Abrazala Apachúrrala Pueden besar a su pareja No tengan vergüenza El beso Es la demostración más grande del cariño Que siente Una persona por la otra No esperen estar en el hotel recién Para besar a su pareja Por si acaso Dice así Júrame que tu amor Será para siempre Júrame 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 que estarás Siempre a mi lado Júrame Júrame Qué bonito es Amarte Qué bonito es Besarte Júrame Júrame mi amor Que no me dejarás Júrame mi amor Que siempre te amarás Júrame, 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 júrame Júrame que tu amor será para siempre Júrame, júrame, júrame que estarás siempre a mi lado Júrame, júrame, qué bonito es amarte Qué bonito es besarte Júrame mi amor que no me dejarás Júrame mi amor que siempre te amará Júrame, 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 júrame Júrame, 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 júrame Júrame, 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 júrame que estarás siempre a mi lado Júrame, júrame, qué bonito es amarte, qué bonito es besarte Júrame mi amor, que no me dejarás, júrame mi amor, que siempre te amarás Júrame, 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 júrame Júrame mi amor, que no me dejarás, júrame mi amor, que siempre te amarás Júrame, 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 júrame El musivo, con sentimiento Oye, Jalito, esta canción para todos los enamorados Para todas las chicas, los caballeros que creen el amor Las manos arriba, las manos arriba Y donde sea la chica, la mujer, arriba, arriba mi gente Disfruten Con sentimiento El musivo Con el corazón enamorado No me olvidas que ve, que ve a par Si sabes que estoy loco por ti Porque llegaste tú, que pasé el tiempo así Diciendo que te querí Porque juegas así, con mi sincero amor Vengaste herido, enamorado, corazón ¡Qué lindas chicas has venido! ¡Qué bonitas! ¿Dónde están las chicas de Punto Original? ¡Arriba mujeres, arriba, arriba! ¡Aprestecar! Y ves que deje de aparte Si sabes que estoy loco por ti Porque llegaste tú, que pasé el tiempo así Diciendo que te querí Porque juegas así, con mi sincero amor Vengaste herido, enamorado, corazón ¡Cállate! Y las manos arriba, las manos para arriba Las manos arriba, las manos para arriba Y a bailar, y a gozar, con el único y original José Luis Arroyo ¡El Lobo! ¡Buenas gracias! ¡Vengo aniversario! ¡Mundo Original! ¡Feliz sexto aniversario! Para Miguel Valle Un abrazo, Miguel ¡Salud! Y ves que deje de aparte Si sabes que estoy loco por ti ¿Por qué me gasté tú que pasé el tiempo así? Y siento que me querí Porque juegas así Con mi sincero amor Tengo este herido enamorado Con tu brazo de amor ¿Cómo llega por ahí? Un saludo para las chicas de Bélgica Arriba, arriba Que vive el amor La alegría de vivir, señores Disfrúten del lobo Ok ¿Dónde está la juventud? ¿Dónde está la juventud? Las manos arriba, arriba, arriba Chicas, un grito Que vive el amor La alegría de vivir Por amor se sufre Pero se atreve también Gracias, cariño Por haberte amado Por los buenos tiempos Que pasé contigo Gracias, mi vida Pero antes de irme Dame un beso y ve Sin mirar atrás Si te vas, quedaré No puedo retenerte Si tú ya no me amas Si te vas, quedaré Me está perdiendo el ánimo Pero vete ya Solo vete ya Que vive el amor Que vive el amor por siempre El amor mueve al mundo Gracias, cariño Gracias, cariño Por haberte amado Por los buenos tiempos Por los buenos tiempos Que pasé contigo Gracias, cariño Gracias, cariño Y gracias, cariño Y gracias, cariño Pero antes de irme Dame un beso y veme Sin mirar atrás Voy Si tú ya no me amas Si te vas, quedaré Si te vas, quedaré Me está pareciendo el alma Pero vete ya Solo vete ya Adiós, amor Que te vaya bien Solo recuerda que siempre te amaré Todo vive, madre Todo vive Y gracias, cariño Por haberte amado Por los buenos tiempos Que pasé contigo Y gracias, mi vida Pero antes de irme Dame un beso y veme Sin mirar atrás Si te vas, quedaré No puedo retenerte Si tú ya no me amas Si te vas, quedaré Me está pareciendo el alma Pero vete ya Solo vete Adiós, amor Y que te vaya bien Yo te lo juro Que no te olvidaré Adiós, amor Y que te vaya bien Si tú me dejas Porque en ti no moriré Adiós, amor Y que te vaya bien Yo te lo juro Que no te olvidaré Adiós, amor Y que te vaya bien Si tú me dejas Yo sé que moriré Si te vas, quedaré No puedo retenerte No puedo retenerte Si tú ya no me amas Si te vas, quedaré No estás ponerte No estás ponerte en el alma Pero vete ya Solo vete ya Solo vete ya ¿Dónde está la gente soltera? ¿Dónde está la chica que no quiere saber nada del amor? La chica que dice Si se marchó Sin un adiós ¡Dónde está la chica que no quiere nada del amor! ¡Dónde está la chica que no quiere nada del amor! ¡Dónde está la chica que no quiere nada del amor! No te amaba Yo te adoraba Casal y te amabas Viviendo por ti Viviendo por ti La gente enal me daba Cuando te besaba En el vento pensaba No me tratabas Viviendo por ti Viviendo por ti Así es el amor Rebuchadora Viviendo por ti Yo viviendo por ti Ninguno de los dos será feliz Y no dejará su familia por ti Porque aquí está la cumbia de colección La cumbia que te encarna El José Luis Arroyo Lobo Acá está tu parte tan No quiero verte mar Te bajé tu pelo No quiero ver Ya descubrí tu pelo Me burlabas Te reías en mí Sin tener piedad Y yo que te amaba Yo que adoraba Cada día más Yo viviendo por ti Yo viviendo por ti Y en el alma me da Cuando te besaba Te vi en tu pensada Me trataba Yo viviendo por ti Yo viviendo por ti Haces el amor De muchas manos Yo viviendo por ti Ninguno de los dos será feliz Y no dejará Su familia por ti Su familia por ti Sigamos festejando este sexto aniversario De punto original Que está permitido llorar Siéntelo Siéntelo Tú dices Tú dices que ya no me quieres Que el amor Te quiero tanto Te quiero tanto Te quiero tanto mi amor Te quiero tanto Que el amor Que el amor Te quiero tanto 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 Vamos a bailar Vamos a bailar Esto continúa Y no dejarás cariñito Por tu día Que lo pases muy feliz Aunque larga la distancia Cariñito Te llevo en mi memoria No me olvidaré de ti Por tus días Felicidades Te deseamos Felicidades Por tu día Por tu día Felicidades Te deseamos Felicidades Para Alex ¿Dónde están los amigos de Alex? Un abrazo grande y con todo cariño Muchas gracias por venir Gracias, gracias Alex Qué bonito Y la mano arriba 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 Te llevo en mi memoria, no me olvidaré de ti Aunque en la canadita ya no invito Te llevo en mi memoria, no me olvidaré de ti NH, NH Producciones Con sabor a cego Con tu día Felicidades Te deseamos Felicidades Con tu día Felicidades Te deseamos Felicidades Que bonito que es eso Desaguardecida, desaguardecida, ¿cómo es? Por tu día Felicidades Te deseamos Felicidades 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 Sexto aniversario, punto original, los menores. Muy bien, ¿se cansaron? ¿Dónde está la gente que está bailando? ¿Y hoy te cantamos? Concedimiento, exclusivo, felices fiestas, felices fiestas. Porque cuando miraste mis ojos, porque cuando besaste mis labios, no dijiste, mujer, que eras ajena, ni dejaste que yo a ti me acostumbrara. Porque cuando miraste mis ojos, porque cuando besaste mis labios, no dijiste, mujer, que eras ajena, ni dejaste que yo a ti me acostumbrara. Ajena, ajena, dime dónde están tus ojos negros. Ajena, ajena, dime dónde están tus ojos negros. ¿Por qué no dijiste, mujer, asajena? ¡Ajena! ¿Por qué no dijiste, mujer, asajena, ni dejaste que yo a ti me acostumbrara. ¡Ajena! Porque cuando besaste mis labios No dijiste mujer que eras ajena Que llegaste que yo a ti me acostumbré Porque cuando miraste mis ojos Porque cuando besaste mis labios No dijiste mujer que eras ajena Y dejaste que yo a ti me acostumbré Ajena, ajena Dime dónde están tus ojos negros 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 Vamos a seguir así bailando, 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 bailando Arriba la boca Tomo una cerveza Para embriagarme Quiero emborracharme Para se olvidar Para se olvidar Ese trago amargo Disipa mis penas Calma mi tormento Cura mi dolor Ese trago amargo Disipa mis penas Calma mi tormento Calma mi dolor Calma mi tormento Cura mi dolor ¡Soy yo! Soy yo El globo El globo El globo El globo El globo Ahora y siempre Tú lo sabes Tomo una cerveza Tomo una cerveza Para embriagarme Quiero emborracharme Para se olvidar Para se olvidarte Ese trago amargo Disipa mis penas Calma mi tormento Cura mi dolor Ese trago amargo Disipa mis penas Calma mi tormento Cura mi dolor Ese trago amargo Disipa mis penas Calma mi tormento Cura mi dolor Ese trago amargo Disipa mis penas Calma mi tormento Cura mi dolor Y todo el mundo La mano para arriba En la chanita Arriba bailando Lobra Provencial Arriba Chico Piercingo Cuento Chico Ese trago amargo Cura mi dolor Dese trago amargo Tomo una cerveza Para embriagarme Quiero emborracharme Para se olvidarte Ese trago amargo Disipa mis penas Carma mi tormento Jura mi dolor, es el agua amargo, disipa mis penas, calma mi tormento, jura mi dolor Es el agua amargo, disipa mis penas, calma mi tormento, jura mi dolor Es el agua amargo, disipa mis penas, calma mi tormento, jura mi dolor ¡Oye, Bladie! ¡Disfrútalo, disfrútalo! Porque aquí se le venció de que me encanta Y la voz de José Luis Arroyo Lobo ¡Ya está! Salud para Arturo, para Dani, Cairo, para Daisy, la familia Núñez, Wally Salud para Salomé, Wally, para Yanet, Artur Mucho cariño para la chica que pidió esta canción Disfruten, diviértase, brinden ¡Feliz aniversario, Wally original! Quizá, el sentimiento original de Lobo, el palacio Llevo en mi pecho un triste fracaso Llevo en mi alma Tristezas y dolor Tú juraste amar y meter la fe Yo te di todo mi amor En cambio tú me pagaste con mentiras ¡Qué dolor llegó en mi corazón! ¡A besarte! ¡A besarte en mi engañado! ¡Feliz aniversario, Wally original! 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 Y dolor, tú juraste amarme de la fe Yo te di todo mi amor En cambio tú me pagaste con mentiras Qué dolor llevo en mi corazón Al saber que fui callado Tú juraste amarme de la fe Yo te di todo mi amor En cambio tú me pagaste con mentiras Qué dolor llevo en mi corazón Al saber que fui callado Somos focos El baladiza Muy bien ¿Dónde están todas las mujeres empoderadas? Baila Losa Lola Cumbia El Lobo Para el doctor Segundo Hacho La gente Cayetano Para su lengua Se voltó Helium El Obra Yasmín Rojas Concedimiento Exclusivo La gente de Acucho Miguel Valle Hoy quiero beber, más emborrachada Porque aquella ingrata ha destrozado mi corazón Perdóname, madre, por no obedecerte Cuando me decías que esa mala mujer No merece ni sin suelo amor De rabia y dolor y oro Porque siempre fui engañado Quisiera ocultar mis lágrimas Pero no puedo contener El dolor que llevo en mi corazón Se me gustan mil lágrimas No puedo llorar Pero no puedo, no puedo más sin ti Concedimiento para tu corazón enamorado Hoy quiero beber, más emborrachada Porque aquella ingrata ha destrozado mi corazón Perdóname, madre, por no obedecerte Cuando me decías que esa mala mujer No merece ni sin suelo amor De rabia y dolor y oro Porque siempre fui engañado Quisiera ocultar mis lágrimas Pero no puedo contener El dolor que llevo en mi corazón Un abrazo Un abrazo para mis amigos de MH Producionales Para curvar Por eso En el Paso 6 Vaya También me sale para Pedrito Panduro Para la gente de Pisan X3 Para toda la gente de la selva Y las manos arriba, las manos arriba ¿Dónde están los hinchas del Lobo? Vamos a seguir disfrutando Porque la elegancia no se pierde Y aquí te presenta José Luis Arroyo Lugo Con cada uno de sus éxitos Música Alentrante de mí Por el amor que dijiste Terente de alguna vez Lloraste amar y vender en la mente Diciéndome amor, amor, amor Lo eres todo para mí Procuraste amar mi querer eternamente Diciéndome amor, amor, amor Lo eres todo para mí Me engañaste y te burlaste Hacer vivo mi corazón Me engañaste y te burlaste Retrosaste mi corazón Me engañaste y te burlaste Retrosaste mi corazón Me engañaste y te burlaste Retrosaste mi corazón Alejate de mí Alejate de mí Alejate de mí Alejate de mí Por el amor que dijiste Por el amor que dijiste Te engañaste y te burlaste Te engañaste y te burlaste Retrosaste mi corazón Que me engañaste y te burlaste De punto original, con la chupia elegante de lobo Aléjate de mí, por el amor que dijiste que no me preocupa de él Tú juraste amarme eternamente, diciendo mi amor, 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 no eres todo para mí Tú juraste amarme y querer irme eternamente, diciendo mi amor, 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 no eres todo para mí Engañaste y te burlas, has herido a mi corazón Engañaste y te burlas, te notas de mi corazón Aléjate, aléjate, aléjate Engañaste, ¿dónde están los fieles? No, 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 tienen que ser sinceros, por favor ¿Dónde están los fieles? ¿Quién quiere su lovido por ahí? ¿Por aquí? Chicas, un brito para el ojo Un sentimiento Inclusivo Te juro Te juro De todos mis amores Te juro Nunca te olvidaré De todos los labios que he besado Los tuyos se quedaron grabados Fuiste mi último amor Fuiste Único amor Fuiste Mi último amor Fuiste Único amor Ay, 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 ay Único amor ¿Dónde están esos amores? De ayer, hoy y siempre ¡Arriba, arriba! Te juro De todos mis amores Te juro Te juro Nunca te olvidaré De todos los labios que he besado Los tuyos se quedaron grabados Fuiste Fuiste Único amor Fuiste Único amor Fuiste Mi último amor Fuiste Único amor Ay, 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 ay Único amor Y todo el mundo Con la mano arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Hombre sin mujeres Con la mano para arriba Hombre sin mujeres Con la mano para arriba Con las manos para arriba Infrútalo, infrútalo Vos de la bolsa Vos de la bolsa Que han pasado ya tantos años y tú estabas en mí Siempre amor, porque nunca te olvidé, porque nunca te olvidé Mi primer amor, lo recuerdo Mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor No se olviden, no, no se olviden, no Mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor No se olviden, no, no se olviden Mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor No se olviden, no, no se olviden, no Los saludo, los saludo Quiero saludar con mucho cariño Con la misión de hacer divertir a la gente Así que un abrazo para todos mis compañeros artistas Que pasaron por aquí Con mucho respeto, con todo cariño A nombre de este humilde servidor José Luis Arroyo, el lobo 36 años en los escenarios Para Miguel Valle, con mucho cariño La gente de Gacucho La gente de Brahe Que ha venido un abrazo Para mi amigo Para mi amigo, Paolo Arroyo Aceite, la patrona Para la gente de Popalpa Para mi amiga su leita Que ha venido con su esposo La doctora Segundo Claro que sí He visto llorar en mujer Tu cara estaba mojada Eran lágrimas de amor Porque él se fue y no volvió Porque él se fue y no volvió Tan grande era su pena Y a Dios le pedía llorando Que acabe y a su correr Por ese amor Que él ya se fue Por ese amor Que él ya se fue No llores mucho Mujer Puedo escucharte otra vez Su día te fuiste con él No importa Hoy puede volver Deje perdonar Te voy a olvidar Música 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 Arriba 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 Para mi amiga Rosa Tamara Que ha venido Con todo su baile Con mucho callito He visto llorar mujer, tu cara estaba mojada Eran lágrimas de amor, porque él se fue y no volvió Porque él se fue y no volvió Tan grande era su pena, y a Dios le pedía llorar Que acabé azul con él Por ese amor, y ya se fue Por ese amor, y ya se fue No llores mucho mujer, puedo escucharte otra vez Si un día te fuiste con él, por esta hoy puede volver Te voy a perdonar, te voy a olvidar Si un día te fuiste con él, por esta hoy puede volver Te voy a perdonar, te voy a olvidar Música Como recibimos a Lobo Por ser un público maravilloso Para la simpática Gabriela que ha venido con mucho amarillo un abrazo Seguimos bailando Y aquí salen las canciones que te encantan Las canciones que salen en tu corazón Sin querer, me encontré hoy contigo Y al verte mis ojos muy tristes lloraron por ti Recordé lo que aquí ayer nos hicimos Las promesas de amor que escuché Ahora llevo guardar en mi ser Porque será Ahorita hay la promesa de amor que ayer y nos hicimos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa noche de amor y placer que tuviste conmigo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tus promesas de amor Allí no donde está ¿Dónde quedará tu promesa? Tu promesa de amor Llévate Sin querer Me encontré hoy contigo Y al verte mis ojos muy tristes lloraron por ti ¿Dónde está? 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 La llevo guardar en mi ser Porque será ¿Dónde está la promesa de amor que ayer y nos hicimos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa noche de amor y placer que tuviste conmigo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tu promesa de amor Allí no donde está ¿Dónde quedaron? ¡Dónde! ¡Oye, qué rico! ¡Ay, esos amores, esos amores! Amores, que el día de hoy están aquí bailando, disfrutando, señores ¡Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba! ¡Y ahora! ¡Este es un disco de oro de González Arroyo Lobo! ¡Vamos a ver, cariño! ¡Con los amigos del Cusco! ¡Buen abrazo! ¡Buen abrazo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y volverás, volverás, te aseguro que tú volverás Algo me dice aquí muy dentro de mí Y volverás a latir mi corazón Y volverás a vivir mi corazón Te seguiré esperando, porque es aquí algún día, verás No sé cuándo, pero ese día llegará Y ahora verás Y lávanos arriba, ¿dónde están esos corazones enamorados? Arriba, arriba Tú solamente sabes lo que siento por ti A pesar que el tiempo ya jamás no he podido olvidarte Urgente, muy urgente Necesito de tu amor Urgente Y volverás, volverás, me aseguro que tú volverás Algo me dice aquí muy dentro de mí Y volverás a latir mi corazón Y volverás a vivir mi corazón Otoño Miguelito Valle El amigo de Ayacucho Y la chela para arriba En la chelita arriba Donde está el grupo bachelero Bailando con la cumbia original del lobo Felicidades Felicidades Y ahora sobre el mundo Y la manos Y la manos Y la tela Ya son las doce Y hoy es mi cumpleaños Todo me felicita Y tú no estás presente Y pensar que en este día Es tristeza para mí Todos ríen Todos cantan Para mí no hay felicidad Yo me quedo muy callado Con mi copa En la mano Y fingiendo la alegría ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? Y los brazos Y los brazos Y la chela Y esa chelita A brindar, a brindar Mi cumpleaños Felicidades Llegan son las doce Y hoy es mi cumpleaños Todo me felicita Pero tú No estás presente Y pensar que en este día Es tristeza para mí Todos ríen Todos ríen Todos cantan Para mí no hay felicidad Yo me quedo muy callado ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? Hay el amor Y todo el mundo Y la mano Y la mano Los solteros Las solteras Encima Hoy es el día El día de mi cumpleaños Todo me felicidad Todo me felicita Yo me quedo muy callado Yo me quedo muy callado Con mi botella Salud 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 A bailar, a bailar Muy bien Vamos a seguir bailando por favor Yo quiero ver como baila la mujer La chica como le gusta cuando dice duro Como le gusta Vamos a ir Para mis amigos En el Cusco Un abrazo a la ciudad imperial Gracias por hablar Para Chelo Cuba En el Cusco No toma nada Ahí, ahí ¡Gánzalo! ¡Bes y balanzos! Un abrazo de las estrellas Un abrazo de las estrellas Mi viejita me dice No acabes tu vida Hijo mío Venga, el licor Mi viejita llorando Me suplica Hijo mío Deja de beber Por un amor Que engañó mi corazón Busco el licor Para olvidar En bebería Con el licor Trato yo Llegar mis penas Pero no puedo Y la quiero más Y la quiero más y más Y la mano para arriba Moviendo la cintura ¡Báilalo! Para ti, mamá Mi viejita Mi viejita me dice Hijo mío Hijo mío Deja de licor Deja de licor Deja de licor Mi viejita llorando Para olvidar Para olvidar En bebería Con el licor Trato yo Llegar mis penas Pero no puedo Y la quiero más y más M.H. M.H. Producciones Qué bonito Qué sabor Con un amor Que engañó mi corazón Busco el licor Para olvidar En bebería Con el licor Trato yo Llegar mis penas Pero no puedo Y la quiero más y más Un abrazo para Elio Baita El doctor Canela Chupa Chupa ¡Vamos ahí! Oye, qué lindo Qué lindo se disfruta De cada canción Cada éxito musical ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí!